La cuestión es que si sabemos que hay funcionarios nuevos en el gobierno, funcionarios jóvenes, y como yo me considero un veterano que ha visto pasar muchos presidentes salidos de las urnas y muchos más nombrados después de un desfile, creo que tengo el derecho, tal vez el deber, de dirigirme a mis viejos amigos y a las nuevas generaciones y mandarle ya mi nueva, mi primera reflexión de la noche. Vea, Woody Allen, lo que no será Woody Allen, tan americano, humorista, ¿no? Bueno, este verano se mandó un artículo que escribió y se publicó en New York Times y en los principales diarios del mundo y de acá de la Argentina también, que es del mundo, por supuesto, mirá que estúpido soy. Y el artículo decía, es que no tienen tanto con eso del tercer mundo y cuarto mundo y quinto mundo, que no sabrían en qué lugar del mapa está uno, ¿no? Bueno, decía el artículo, yo no soy un activista político, más que nada soy un cobarde sin un informe totalmente persuadido, que una opinión formada sobre cualquier tema, ya sea el precio de los copeles en subterráneo o el largo de las polleras de las mujeres, me va a llevar indefectiblemente delante de un pelotón de fusilamiento. Prefiero un vez sentarme en un bar a lamentarme privadamente delante de los que más quiero acerca de las condiciones sociales y lanzar invariablemente maldiciones a la cabeza de los políticos, a la mayoría de los cuales considero de la misma categoría que los talladores de Black Jack. Observemos si no el gobierno del presidente Reagan, o directamente al presidente, o a todos los que quieren ser presidentes, o a la última camada de presidentes, evidentemente una manga de individuos que no inspira la más mínima confianza. Otra razón por la cual siento apatía por las tendencias políticas es que nunca pensé que los problemas humanos podrían resolverse mediante soluciones políticas. La esporádica aparición de líderes mundiales altisonantes con sus embustes y sus panaceas demostró no tener ningún sentido. No es que cada uno de ellos sea peor que el próximo, sino casi. Esto lo dijo Woody Allen. ¿Cómo lo envío? No solamente por el talento. Y lo que yo digo es que si aquí alguien pudiera decir lo que yo estoy diciendo que él dijo sin tener que decir que él lo dijo, sino que lo digo yo... Pero se lo voy a explicar despacio, a lo mejor no lo caso. Digo que si alguien pudiera aquí decir lo que yo estoy diciendo que él dijo sin tener que decir lo que él lo dijo, sino que lo digo yo, entonces les aseguro que tendremos futuro y las uvas dejarán de estar verdes. ¿No les parece? Señores, en este momento lo único que me interesa es el movimiento de la agitación y el sucundum que ya provocan las elecciones del año 89. Yo no sé por qué será, pero a mí votar me recopa. Me siento como un adicto, un botonómano, un urnomaníaco, vea. Cuando yo agarro la boleta y la pongo en la ranura, siento que me corre un frío por la espalda, se me empaña los anteojos, me paran los pelos de punta y gozo como un chancho, se lo juro. Para mí es un placer tan grande votar que las urnas en lugar de colar en una escuela las pondría en un telo, se lo juro. Aprovechando entonces esta zarzuela preelectoral y como hace mucho tiempo que no estoy con ninguno de los amigos míos de los partidos políticos, me hice una corrida hasta el comité de la UCR de mi barrio. Llegué, me llamó la atención, no sentí el viejo olor y querido olor de las emparadas radicales que viene a ser como parte de la fórmula. Encontré el local cerrado con un cartel que decía, correo regionario, favor correrse hasta la torre de al lado, piso 12. Llegué, era un edificio solamente de oficinas, y en lugar de encontrarme con el viejo dirigente radical con la boina blanca y un bate en la mano me encontré con una terrible señorita que tiene una sonrisa de oreja a oreja, la muy bocona y una minifalda que cuando la miré, mi peluca quedó mirando al sudeste. Ni siquiera me di cuenta si tenía la boina blanca porque le miré todo menos la cabeza, créamelo. Está el doctor, ¿qué doctor? El doctor, acá siempre hubo doctor, viva el doctor, lo siento mucho, me dijo espantallándose las pestañas, pero el doctor murió. Digo, ¿cómo murió? ¿Cuándo murió? ¿Quién estaba en lugar de...? El licenciado. ¿Qué licenciado? Escúcheme, me contestó mientras adobaba la carita con un especo. ¿A quién tengo que anunciar? Dígale al licenciado que tato. Tato Bores, tato de América Correligionario de la primera hora, lo quiere ver. Me hizo pasar un despacho moderno, con computadoras, máquinas de tele, telefax. Había un muchacho parado unos 30 años con una pilcha, que si le hubiera colgado la etiqueta con el precio de acá parecía un maniquí, se lo juro. Me dijo, ¿usted preguntó por el doctor? Digo, así es, acá no hay más doctores, acá no hay más doctores, no hay más empanadas, no hay más majuaras. Digo, ah, no hay ni doctores, ni la majuara, ni el pan. ¿Qué es el pan? ¿Usted me va a convencer a mí que el pan...? Y el hombre no me escuchaba, seguía hablando y decía, nosotros los partidos políticos tenemos que adecuarnos al año 2000. Digo, ¿y los punteros de barrio, los caudillos, las trenzas? Con cara de asco me dijo, caudillos, punteros de barrio, trenzas. Escúcheme, tato, ahora hay referente, operador, lobby. Operador, referente, lobby. Escúcheme, ¿por qué no me alcanza un diccionario con los últimos hit parades de la tecnología en materia de la... Chamulleta política. No me dio ni cinco de bola, perdón. No se estableció rapor, comprenden. Me acompañó cortamente, me dijo, tato, lamento, tendré que dejarlo, pero tengo que ir a un meeting del Departamento de Psicología para tratar el tema de la imagen de Alginós. Entonces dije, ya que no lo puedo ver, a este voy a agarrar y voy a buscar al otro, al candidato Carlos Saúl Menem. Fui a los parques, casi un avión, llegué a la rueda, me metí en la calle al gobierno y ahí de seguida me informaron que Menem tampoco estaba, digo, no puede ser. Me van a volver con esta historieta, no la conozco. No me digan que en su calidad de vicepresidente del Consejo Superior le está surrechando el piso al compañero presidente. O que en su calidad de corredor de carrera de automóviles está participando del rally los 10.000 baches porteños. O que en su calidad de precandidato del Partido Justicialista está subido en un palco, en una plaza, hablándole a la gente. O que en su condición, o en su rol, mejor dicho, de tío patilludo está imprimiendo abones de la provincia. Lo agarré a la ordenanza de la Zorapa, me dije, por favor, usted me tiene que decir dónde está. Yo vivo de estas cosas. Yo vivo de encontrar a la gente, de ubicar y de preguntarle cosas. Ahí en la ordenanza me regaló un billete de la Lotería de la Roca, me dijo, ráspela, a lo mejor lo encuentra ahí abajo. ¿Usted sabe lo que quiere decir UCR? Digo, ¿cómo no? Unión Cívica Radical. Me dijo, no, únicamente Córdoba y Río Negro, vea. Me dolió. No soy radical, pero me dolió. Me pasa lo mismo con River. No soy de River, pero cada vez que pierde me dolió. No me pregunte por qué, pero me pasa eso. La cuestión es que me dice, ¿usted sabe por qué a los radicales los llaman dientes de leche? Digo, no, porque a los seis años se cae en suelo, vea. De la bronca casi me mastico a los auriculares. El hombre seguía diciendo, ¿usted sabe por qué lo llaman a los peronistas 43-70? Digo, no sé, porque son los mismos negros de siempre, pero más suaves. Usted es un desestabilizador, le grité, mientras con el cinturón de seguridad me hacía un nudo, pero el hombre seguía dando la manibira y decía, los radicales entre ellos se llaman correligionarios, los peronistas se llaman compañeros, los comunistas se llaman camaradas. ¿Sabe cómo se llaman entre ellos los de la UCD? Digo, no, amorosos. Vea, usted evidentemente lo que quiere es que vuelvan a gobernar los militares. Va de retro, me dijo, haciendo los ponidos los dedos en cruz. Usted sabe que los militares lo único que saben es levantarse tempranito, pintar todo lo que está fijo y saludar todo lo que se mueve. Oiga, digo, usted me está contando los chistes más viejos que el pan con dulce de leche. Sí, son viejos, pero siempre joden. ¿No es cierto? Mr. Tato, tengo un numerito bomba. Wonderful, wonderful, wonderful. ¿Qué número? Las chicas de Lorenz Miquel. Lorenz Miquel, ¿qué es eso? Lorenzo Miguel. Paro, 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 bonito, paro, eh. Eh, somos de Lorenzo Miguel. Paro, 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 bonito, paro, eh. Eh, somos de Lorenzo Miguel. Somos de Lorenzo Miguel. Somos de Lorenzo, cuatro pinturitas. Lo mimamo a menem, no en forma gratuita. Fuimos a chichonearlo, muy de corazón. Pero ya es la hora de garparnos el favor. Paro, 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 bonito, paro, eh. Eh, somos de Lorenzo Miguel. Paro, 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 bonito, paro, eh. Eh, somos de Lorenzo Miguel. Somos de Lorenzo, cuatro preciosuras. Por el chichoneo, esta es la factura. Y si menem piensa en un pagadiós, nos vamos de vuelta a chichonear para el agua. Y si menem piensa en un pagadiós, nos vamos de vuelta a chichonear para el agua.